¡A ver ahora! Escuchen bien, aficionados de ambos equipos competirán por un gran premio relacionado con el Clásico Nacional Mexicano. Juegos, preguntas a los participantes, participación también de expertos invitados como el Perro Bermúdez, Félix Fernández, Nestaquerín Simana Cati Hernández, Javi Sol. El Gran Juego del Superclásico, una competencia en donde aficionados de América y de Chivas competirán por un muy premio especial contra nuestros expertos. El Perro Bermúdez, contra Félix Fernández, contra Javi, contra Javi, en la videopedia. No se valen acordeones, eh, todo es de memoria, Félix, todo es de memoria, no se vale la libretita. Los apuntes, el trono de Félix Fernández. ¡Nos vamos! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Nos despedimos! Gracias a mi nieto, que siempre nos...